Desde ayer a las 10 de la noche comenzó este nuevo cierre aquí en la calle 72 con avenida Caracas en el costado occidental, es decir, para los conductores que se dirigen en sentido norte-sur y como ustedes pueden en este momento ver varios conductores ya están utilizando esos desvíos que han sido habilitados con el fin de que no se presente congestión vehicular aquí sobre el sector de la Caracas sin embargo, se espera que en una hora más tarde, sobre las 7 de la mañana que transitan bastantes vehículos sobre el corredor, pues se genere congestión vehicular precisamente en este momento ustedes van a ver cuál es ese cierre que se está realizando aquí es sobre toda la avenida Caracas, específicamente en la calle 72 se está cerrando el carril mixto y así mismo una parte del carril exclusivo que haga aclarar que no se va a ver afectada la operación en la estación de la calle 72 ya que como ustedes pueden ver en este momento, Transmilenio seguirá funcionando en esta estación y seguirá realizando las paradas adecuadas para aquellos pasajeros o usuarios que se dirijan hacia este punto de la ciudad sentido norte-sur por otro lado, los desvíos que habilitó la Secretaría de Movilidad son los siguientes y son los que ustedes van a ver en este momento los usuarios que circulan en sentido norte-sur por la avenida Caracas podrán tomar la carrera 14A al sur, posteriormente la calle 71A o calle 71A al oriente hasta empalmar con su recorrido habitual así mismo ocurre con los usuarios que circulen en sentido sur-norte por la avenida Caracas donde continuarán con su tránsito normal hacia el norte de la ciudad son esos dos desvíos que han sido habilitados por la Secretaría de Movilidad también informó lo siguiente, y es que para el transporte público los buses del sistema de Transmilenio del componente troncal que circulen por la calzada exclusiva occidental en el tramo de la avenida Caracas entre la calle 72A y calle 71A deberán circular en contraflujo por la calzada exclusiva oriental así que también prepárense porque se puede generar un poco de congestión vehicular en ambos sentidos del carril exclusivo debido a esta habilitación que se realizó por parte de la Secretaría de Movilidad de este contraflujo para el sistema de transporte público ya estamos observando que hay unos buses que tienen que transitar con precaución sobre este punto de la ciudad debido a este cierre que comenzó ayer a las 10 de la noche recordar a la ciudadanía que el cierre durará aproximadamente 6 meses así que también las recomendaciones es utilizar vías alternas como lo puede ser la carrera 24, así como la carrera 30 y así mismo como la carrera 13, entre otras vías que podrán funcionar para dirigirse a diferentes sentidos de la ciudad también el llamado de la Secretaría de Movilidad de expresar atención precisamente a las redes sociales donde estarán informando más sobre eso vamos a hablar con algunos de los conductores muy buenos días ¿Usted tenía conocimiento de este nuevo cierre aquí en la 72? no bueno, ¿ahora qué va a ser? hay un nuevo cierre, son desvíos que van a funcionar aquí sobre la carrera de 14 específicamente en la calle 72 ¿qué piensa al respecto ustedes? nada, pues utilizar rutas alternas esa es la solución ¿usted normalmente para dónde se dirige? para la 26 con Caracas ¿cuánto se puede llegar a demorar dirigiendo ese cierre? como unos 40 minutos ¿con este nuevo cierre cuánto cree que pueda llegar a aumentar el viaje? no sé, porque creo que ayer no estaban comenzó ayer en la noche precisamente durará seis meses ¿qué rutas cree que pueda utilizar alternas? la séptima o la 30 perfecto, muchas gracias ustedes escuchan ya algunos conductores que transitan sobre el sector se están dando cuenta en este preciso momento de este cierre que se viene desarrollando aquí en este punto de la ciudad cabe también recordar que el tránsito peatonal también se va a ver afectado así que estarán unas zonas ubicadas para que las personas puedan caminar sobre ese sector por ahora toda la información más adelante les traeremos más detalles continúen con más en Arriba Bogotá que sí le responde la ciudad si este video fue de su interés o quiere enterarse de la actualidad de la capital lo invitamos a suscribirse en nuestro canal de YouTube y activar la campanita ¡Gracias! ¡Gracias!